Nosotras sumamente felices de recibir una vez más a Nelly Balbuena, que viene a hablarnos y a darnos luz. Estuvimos hablando de constelaciones familiares con ella la otra vez, y hoy venimos hablando, hoy queremos hablar con ella, generaciones, hasta tres generaciones después, traumas que vienen desde el minuto de la concepción. Ustedes no saben. Pero vamos a hablar primero de cuál es la profesión de la doctora, porque hay gente que no nos ha escuchado antes, es decir, la gente puede ser un poco incrédula con estos temas. Por eso a mí siempre me gusta, porque cuando ella los habla, cuando ella expresa y explica su profesión, la gente le cree, ¿verdad? Adelante, Nelly, dile. Yo misma. Sí, por favor. He formada en psicología clínica, terapia sistémica y transgeneracional, y trabajo mucho en el área de la orientación y la intervención psicopedagógica, en los procesos de aprendizaje. Y un tema que me apasiona muchísimo es todo esto acerca del trauma, cómo seré del trauma, cómo podemos trabajar y identificar lo que nos corresponde y lo que no tiene que ver con nosotros, pero sí estamos manifestando en nuestra vida como si fuese un síntoma. Wow. Me llama muchísimo la atención, con Nelly lo hablaba, de que nosotros no sabemos que muchas veces dicen, bueno, yo tengo que tener algún trauma, pero desde el minuto de la concepción se puede decir que hasta tres generaciones después puede venir un trauma ya registrado en nuestro ADN. Sí, según estudios científicos avalados ya, durante nuestra etapa en el vientre materno ya están lo que son los óvulos y los espermas. Es decir, cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre, a los cinco meses, cuando tu mamá tenía cinco meses ya en la barriguita de tu abuela, ese óvulo que eres tú hoy ya estaba ahí. Y se ha demostrado científicamente. ¿Cómo? Sí. Así es. Aprendan, ¿eh? Así es. En embriología. Y búsquenlo en Google también. ¿Hasta cuántas generaciones? Bueno, se ha identificado hasta ahora, según los estudios científicos de Yehuda y de Lipton, que el trauma familiar, el trauma, lo que tú estás viviendo en este momento, puede alterar tu ADN. Y esa alteración en el ADN es transmisible y se puede rastrear hasta tres generaciones. Es decir, que mi abuela tenía a mi madre, a mí y a mi hija Maya. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, a tu hija Maya no. Sí, por la primera. Sí, pero no. Pero la Maya la tenías tú. Pero claro, porque el problema es que cuando estás embarazada de tu mamá, a los cinco meses de ese embrión de tu mamá, ya te tenía a ti. Pero a ti. Pero no a Maya todavía. Sí. Yo también. Sí, sí. Eso es lo que yo decía. Y el óvulo tiene un óvulo, y el óvulo tiene un óvulo. Es un óvulo el bebito, cuando uno le sigue. Sí, sí. Ajá, las matruscas. La matrusca. La matrusca. Así es. Entonces se ha demostrado, se hizo un estudio para ver cómo se hereda el estrés y cómo se heredan los traumas. Entonces, el T-P-T. Y que Jenny me habla de eso, cuando puede, ¿sabes lo que yo estoy haciendo? Cuando hay algo que hay que romper, digo, lo rompo por mi próxima generación y por mis hijas. Pero si rompe. Pero eso es solamente una declaración. Necesita apoyo. Ese es el inicio. Ese es el inicio. Tú estás comenzando, tomaste la decisión de romperlo. Pero ¿cómo es efectivo ese mandato que tú acabas de decir o esa declaración? Tomando acción. Y eso es lo que compartimos muchísimo. Y tomar acción es una constelación. Tomar acción, no necesariamente una constelación, porque las constelaciones familiares son una herramienta más que sirve para acompañar a las personas a identificar sus procesos psicoemocionales, a digerir lo que está viviendo. Por ejemplo, en esta semana nosotros estamos, tenemos como aporte comunitario, tenemos un círculo de lectura. Y es un círculo de lectura especializado. Estamos trabajando con un libro sumamente interesante llamado Este dolor no es mío. Y en este libro justamente lo que estamos haciendo es aprendiendo y compartiendo acerca de cómo nosotros estamos manifestando en nuestra vida situaciones que no nos corresponden, pero que vivimos como nuestra. Y se habla muchísimo desde la psicología infantil, cómo hasta los siete años el niño no ha logrado desidentificarse de la madre y vive las emociones, los sentimientos y las situaciones que viven en el hogar como propia. Entonces, esa situación a veces se posterga en los adultos y lo vemos mucho en los casos, por ejemplo, cuando hay temas de pareja, cuando la mamá y el papá tienen diferencias y vemos que el hijo o la hija vive en la situación de pareja como que es a él que le están siendo infiel o como que es a él que lo están abandonando y lo toma como propio. Y esto se pasa de generación en generación y esos son identificables. También, de manera inconsciente, estos estudios demuestran cómo se hereda la ansiedad, cómo se manifiesta la ansiedad en nosotros, cómo se hereda el estrés postraumático también. Y se hereda la tristeza también. También se hereda la tristeza y el no permiso, quizás, para vivir una vida plena en pareja o para ser feliz o para conectar con la prosperidad porque próspero ya somos. Todas estas creencias limitantes y comportamientos limitantes pasan de generación en generación, pero la ciencia ha demostrado que a nivel genético se producen alteraciones y que estas alteraciones pueden llegar hasta tres generaciones. En el caso, no, adelanta, porque Selina era para aprovechar lo que decía Selina, que decía Selina, yo los rompo, con decir yo los rompo, ¿es suficiente? No, ya digo que no. No, es el primer paso para subir la escalera. O sea, tú no puedes subir la escalera sin poner el pie. Dentro del contexto, por ejemplo, tú que eres psicóloga y terapista, en el contexto de un tratamiento de alguien, ¿en qué momento tú recomiendas, en qué momento tú entiendes que lo que esa persona está pasando necesita una constelación? Bueno, muchas personas llegan a mí, que están siendo acompañados por otros profesionales, básicamente, a identificar en qué momento surge en sí mismo o en su familia esto que ellos están viviendo como un síntoma. Entonces, cuando tú quieres identificar dónde surgió, dónde se creó este enjeredo sistémico, entonces ahí se recomienda una constelación familiar para ser consciente, lo que ya tú traes como inconsciente, pero dice Jung, que estás manifestando como destino. A mí me pasó, y quiero saber, de cómo hay esas lealtades familiares que gracias al grupo de lectura, que yo también pertenezco, señores, tú puedes ver que hay cosas que me asimilan, lo puedo contarles, que me asimilan. O sea, mi abuela tuvo una vida, yo tengo otra. Atención, Celine, mi abuela se separó casi a la misma edad que yo me separé de mi relación. Lealtades. Y ella se quedó sola toda la vida, y ella llevó un periodo extendido. Espérense, espérense, no, no, pero qué bueno. Es bueno que yo hable de esto, porque yo estoy viendo, a raíz de que estamos leyendo este libro, y yo empecé a le preguntar a mami, mami, ven acá, ¿a qué edad se separaron mis abuelos? Claro, y empecé a ver la vida de mi abuela, y yo la puse en paralelo a la mía, y dije, espérate, tenemos tantas similitudes. ¿Y de dónde queda? No, eso es lo que dice, entonces ahí es que tiene, ahí te pregunta, ¿dónde queda el libro al verdrío? Mira lo que dice Charlene, porque me pasa. Tú, 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 rompo eso. Mami, no sabía tampoco, porque es que los, ahora te voy a contar, no tenemos, no tenemos. Pero que la que tiene la... La cosa, la que se ha puesto en conciencia. La fidelidad es tuya. Claro, pero nosotros tenemos fidelidades de diferentes maneras, o sea, yo encontré esa. Tú no sabes cuál tiene mi mamá. Mi mamá tiene otra vida, pero puede tener otra lealtad, o a otra... Y ahí entra un factor, ahí entra un factor que se llama crianza intergeneracional. Y es que... ¿Y eso qué es? Es que, por ejemplo, te lo voy a poner en forma sencilla. A mí me gusta, no me gusta usar mucho el lenguaje técnico, porque la intención es que la información llegue. Entonces, en la crianza intergeneracional, ahora mismo tú estás aquí, estás en la emisora. Muy probablemente, tus hijas se enteran de la historia familiar, no por ti, sino por su abuelita. Ah, bueno, yo creo que era por Google, porque... Bueno, en tu caso puede ser... Eso ni me han salido con posiciones. Se enteran, se enteran por lo que los abuelitos cuentan. Y dentro de las figuras de autoridad que mayor influencia tienen en la vida de nosotros, son los ancianos, esos ancianos que son los abuelos. Entonces, ¿quién está transmitiendo un patrón de pensamiento? ¿Quién está pasando ese legado? Bueno, pues lo está pasando a la abuelita. Mira cómo ella se identifica con la abuelita. Ojo, nada de esto es un dogma. Exacto. Todo es muy particular. Y a veces, y siempre le digo a las personas, no es lo que sucede. No necesariamente lo que está sucediendo. Tiene que crear en ti una situación adversa. Es como tú procesas eso que se está viviendo. En el momento hay familias, por ejemplo, con relación a la muerte, que la muerte es una celebración. Y va a depender del nivel de conciencia y de la cultura que se maneje en esa familia. A qué pertenece. Si, por ejemplo, a propósito de lo que hablaban de Haití, en Haití la muerte es una celebración. Es un nacimiento en otra vida. No se ve, no tiene la imagen que nosotros tenemos de la muerte. Entonces, todo va a depender de cómo se maneje, de cómo se procese. Eso es hasta un divorcio. Un divorcio no tiene por qué ser un proceso traumático para la familia. Es un proceso doloroso. Pero uno tiene que transformarse en un trauma. Y siempre va a depender del manejo que se les dé. Aprendiendo que nuestros hijos no aprenden por lo que le estamos diciendo, sino por moldeado. Y el moldeado es imitación. Entonces, Céline decía algo que quiero aprovechar y rescatar para pasar este mensaje. Ella decía, yo lo rompo por mis hijas. Y luego lo rompo por mí. Algo así. Y yo, las mujeres que acompaño, les digo mucho. El mejor regalo que nosotros le hacemos a nuestra descendencia, porque están nuestros hijos también, y el modelo de mujer, por lo general que ellos buscan, el modelo de mujer que nosotros somos, el mejor legado que le podemos pasar a las futuras generaciones es vivir nuestra vida de la mejor forma que la podamos vivir. ¿Tú quieres que tus hijas sean felices? Sé tú una mujer feliz. ¿Tú quieres que tus hijos sean profesionales exitosos? Sé tú un profesional exitoso. ¿Tú quieres que tus hijos lean? Lee. El límite siempre va a ser tú. El límite va a ser tú. Si tú eres un límite bajito, entonces ellos van a estar casi siempre por debajo de ti. Entonces, si tú quieres que llegue lejos, lleva la antorcha lo más lejos que puedas llevar. Tengo toda la razón. Qué linda. Ahora que yo tomé la decisión de inscribirme para una posición electiva, un partido, yo veo a mis hijas buscando temas de eso, y las escucho hablando temas de política, y eso no pasaba antes en mi casa. Y de verdad que me sorprende positivamente, porque una dice que cuál es la función de una diputada, que mira, mami, una diputada tiene que hacer esto, me traen artículos de cosas que ella encuentra. Entonces, al final, señores, las madres influimos demasiado en el desarrollo de nuestros hijos. Claro que sí, son mudos. No es con la voz, es con tu ejemplo. Somos un punto de referencia. Me decía mi hija más pequeña, me decía, mami, yo quiero que tú trabajes en mi colegio, porque ella quiere, parece que quiere una figura de autoridad para ella ahí. No, pero hizo la chocación de mi mamá. Y yo les decía, mira, es un poquito complicado, porque quizá a ti te agrada, pero a tus hermanas no les va a agradar que la mamá esté en su espacio. A los profesores sí, cuatro años tenía, porque esa era chiquita, pero a los grandes no querían. A los profesores le dan un hijo gratis en el colegio, así que a esa diligencia. Tienen ocho, tiene, ella tiene ocho años, y ella me decía, no te lleve de mis hermanas, tú puedes ser todo lo que tú quieras ser. Por eso no he oído. Una de las amiguitas de mi hija, que ya es mayor, entonces el otro día me decía con mucha tristeza, que ella no quería que su mamá fuera profesora del colegio, porque era, ella se sentía acosada. Me dice, yo no puedo ir al recreo, porque están todas las profesoras viendo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y yo me siento como tan rara, entonces yo traté de llevarla y decir la cosa positiva desde ese ángulo, porque la pobre niña. Mira, y eso pasa con los hijos de pastores, eso pasa con los hijos de figura pública. O sea, no, que todo el mundo lo está mirando. Tiene mucha presión. Carrie Perry es hija de dos pastores. Ya tú sabes, yo conozco uno. Desde que tienen dieciocho le entregan el pastorejo. Y a los novios también son pastores de una vez. Dios lo bendice. En el caso de, por ejemplo, y puedo poner mi ejemplo, yo ejerzo la vida política, la profesión de hacer vida política, pero yo no quisiera que mi hijo lo haga. Mi hijo me salió los otros días con que él quería ir a hacer política y yo casi dejo esto y pongo una carta de renuncia. Porque, o sea, yo quisiera que mi hijo fuera un empresario, un profesional del área que él quiera, pero no que se involucre en este mundo tan feroz que es la política, como uno, desde el ejemplo, lo guía distinto. Pero entonces tú le estás pasando un mensaje dicotómico. Sí, pero recuerda que también nosotros venimos, a propósito de lo que decía Mariotti, nosotros venimos con un destino. El destino es hacia dónde vamos. Entonces, ¿dónde entra el libro de la Valdivia ahí? En cómo tú vas a llegar. O sea, tú puedes ir a Puerto Rico nadando, tú puedes ir en Tenguola, te puedes ir en feria, te puedes ir en avión. El destino siempre va a ser el mismo. Ahora, sabiendo que nosotros lo escribimos todos los días y que esto va regido por nuestros pensamientos. Lo que tú pienses, eso es. Y tú vas a co-crear tu realidad. Hay algo que se llaman profecías autocumplidas. Y es el cuidado que nosotros tenemos que tener con los hijos. Por ejemplo, ¿qué mensaje le estás pasando a tu hijo? No solamente con las palabras, sino con tus actuaciones. Si él quiere imitar tu camino, es porque él ha interiorizado que eso que tú haces es algo bueno. Entonces, la pregunta no sería el por qué él lo quiere hacer, sino desde qué lugares lo quiere hacer. Si él entiende que hay algo... Es como los niños que dicen, chiquitos, que quieren ser policía y bomberos. Pero yo de niño quería ser político porque veía a mi mamá y a mi tío y soy político. Sí, pero yo lo acabas de decir, mi amor, que eso es generacional. No, pero claro, pero por ejemplo tú, tú perteneces a los medios de comunicación, perteneces al arte, igual que Maribel. Maribel, quizás tú no quieres que tus hijas se entren en ese mundo tan voraz que al que tú has salido ilesa, pero no es la suerte de todo. Te doy un consejo. Ese consejo, ese consejo y esta conversación tan interesante la vamos a seguir luego de esta pausa comercial. No se muevan de ahí, que ya regresamos.